Hola y bienvenidos a este nuevo video queridos suscriptores. Linda Palma es una de las presentadoras más queridas de Colombia. La celebridad se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del ámbito nacional del entretenimiento. Es, además, una de las personalidades digitales con mayor número de fanáticos en el país. Cada posteo suyo, sea en Instagram, Facebook o Twitter, despierta comentarios de elogio y apoyo. Una de las más recientes llamó la atención de forma particular, Linda subió un video a Instagram en el cual aparece finalizando su sección de entretenimiento en Noticias Caracol. Lo curioso es que, justo cuando despide su espacio informativo, dos personas corren para ayudarla a salir del set de filmación. Lo cual asustó a sus seguidores y televidentes. En 2006, cuando Linda tenía 21 años, se le diagnosticó esclerosis múltiple. Desde ese entonces Linda empezó a lidiar con el padecimiento a la par que consolidaba su carrera en el mundo del espectáculo. A mediados de 2017 tuvo un episodio complejo de salud relacionado con la enfermedad. Desde entonces comenzó un proceso de recuperación para fortalecer su movilidad. Desde esa época los internautas han estado muy pendientes de su salud, más aún teniendo en cuenta que ella solía publicar videos y fotografías de sus procesos terapéuticos. Durante este año no publicó mayores contenidos al respecto, sin embargo, el video reciente, en el cual aparece recibiendo ayuda para salir del set, encendió las alarmas de sus seguidores. A lo que ella explicó en sus redes sociales sobre su situación. Yo no puedo estar de pie porque tiendo a sufrir mareos o algo de vértigo. Sufrí una lesión premoral en el cerebelo en el 2016 y por eso todavía me cuesta un poco estar mucho tiempo de pie, puedo caminar sin ningún problema en tacones, gracias a mi fisioterapeuta. Comentó Linda Palma. Asimismo, agradeció a sus seguidores por preguntar y por estar pendientes de ella. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos.